La noche es un ojo oscuro y brillante. Nos obliga a mirar y a preguntarnos, ¿qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? Bajo la mirada del cielo, nos descubrimos pequeños, solos. La oscuridad que nos rodea se abre a la luz y observamos el cielo. Descubrimos a Noek, Venus. Aú, la luna. Y desde la tierra aparece al acecho Balam, un jaguar que lleva en su piel a las estrellas. Bajo la lluvia del cielo, nos descubrimos la muchísima juventud. ¡Gracias por ver el video! Gracias.